Buenas tardes, señor Bernaza. Gracias a Papingo Producciones por la entrevista. Nosotros tenemos aquí un campeonato, organizado un campeonato. Estamos haciendo los sábados y los domingos. Es un campeonato masculino y femenino. Nosotros respetamos mucho el horario que es del campeonato y también hacemos fuera del horario de campeonato, hacemos también los alquiler de la cancha, que lo podemos hacer, la hora lo pone el cliente, igual el día. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en atender cualquier tipo de personas que vengan, ya sea como niños, sean adultos o sean de la tercera edad. Aquí les recibimos a todo mundo. Aquí no se respeta el horario para atender al público. ¿Cómo están en este caso, digo usted, las comodidades? Porque en la cancha veo que el Césped está de maravilla, pero las otras comodidades, digo usted, para la gente también que viene acompañando, pues a ver el fútbol. Ah, sí, bueno, claro. Como es de conocimiento de ustedes, pues esta es una cancha que recién lo inauguramos hace aproximadamente, bueno, este es ya un mes, esta es la cuarta fecha que estamos ya con el campeonato. El Césped se encuentra en perfectas condiciones. Es una cancha, digamos, con un Césped casi profesional. A diferencia de los otros Césped, pues este es un Césped, como le digo, para mí un Césped muy especial. Y las comodidades que nosotros brindamos acá a los compañeros, a la gente que nos viene a acompañar, a los deportistas, a los futbolistas, tenemos unos gladeríos que vamos avanzando de a poco. Si bien es cierto, esto cuesta mucho dinero, es una inversión bastante grande, el mero hecho de hacer una cubierta mismo, y el Césped mismo, que es costoso, pues hay un gasto bastante grande, lo vamos haciendo de a poco. Estamos implementando lo que es baños, estamos implementando lo que es graderíos. Nos hace falta graderíos, tenemos una muestra ya de cómo van a quedar los graderíos. Pero a eso le estamos nosotros reemplazando con sillas para que el cliente, para que el acompañante del deportista venga y se sienta cómodo a ver los partidos, a ver a su familiar, a ver a su esposo, a sus hijos, a sus sobrinos, a ver cómo juegan. Entonces le damos esa oportunidad de que tengan la comodidad. Aparte de eso tenemos un bar donde pueden deleitarse con todo lo que nosotros preparamos acá y la gente que venga con toda la seguridad del caso, te brindamos más que todo seguridad aquí dentro de esta cancha. Tenemos todo cerrado, no hay problemas de que de pronto los niños, tenemos un área infantil de juegos infantiles donde los niños pueden divertirse. Pueden estar tranquilos y sus padres también con más seguridad pueden estar observando los partidos que ellos quieran. Bueno, para el público en general la cancha está a 25 dólares la hora. En caso de que sea instituciones o en caso de que sea, por ejemplo, en este caso, hablemos de colegios, de escuelas, nosotros les hacemos un descuento. Igual cuando hay escuelas de deportes, de escuelas de fútbol, especialmente de niños, nosotros les hacemos un descuento. Pero siempre y cuando esto no sea por un solo partido, si es que ellos vienen por decir, vamos a decir, las instituciones mismos vienen y dicen, saben que quiero jugar una hora por semana. Si es que me vienen todas las semanas, obviamente va a haber un descuento. Y estamos prestos a conversar, a dialogar y entrar a un acuerdo con los precios, pero en sí el precio es de 25 dólares la hora. Bueno, sí, estamos haciendo una cordial invitación a todo el público, a todas aquellas personas que les gusta o que nos gusta el deporte, aquellos que somos fanáticos especialmente del fútbol. Hacemos una invitación que vengan acá a la cancha Los Geranios, que estamos ubicados en el barrio Chagrapamba de la parroquia Presidente Urbina, de nuestro cantón Píllaro y de la provincia del Tunguragua. Pues vengan que aquí tenemos todas las comodidades para ustedes. Aparte de eso, tenemos nosotros lo que es hospedaje. En caso de que ustedes quieran hospedarse aquí, pues no tenemos ningún inconveniente. Igual les preparamos la comida, obviamente con anticipación. Nos pueden también ubicarnos o contactarnos a los teléfonos, al teléfono que es 099-240-1666. Y si no, pues también se encuentran en nuestros carteleros, en nuestras propagandas que se encuentran en las vías. Están los números de teléfono para que ustedes nos contacten y puedan de pronto hacer su reservación. Y nosotros con gusto les atendemos acá. Y serán muy bienvenidos. Las puertas de los geranios están abiertas para todos ustedes. Muy buenas tardes. Aquí ofrecemos colada morada con empanadas, salchipapas, seco de pollo, chuchos con tostado, y de forma ya golosinas, por atención al público. Aquí tenemos igual las colas, agua, cerveza. O sea, refrigeros para la gente que ya se apunta. Exactamente, sí, para atención al público. Bueno, muy buenas tardes, don Bernaza. Bueno, pues es una cancha espectacular, pues que pocas hay aquí en el Cantón Píllaro. Y cómo más felicitar al señor Cosme López, ¿no? Pues que hizo la apertura y la inauguración de un campeonato como que lo ve usted. Muy concurrida la cancha. Entonces, estamos aquí disfrutando del deporte. Con eso se va cosechando el deporte, la unión y todo. Pues no, como dicen, el deporte es salud.